La colocación de un enrejado por temas de seguridad en la escuela primaria Ramón G. Bonfil desencadenó un conflicto entre padres de familia, comerciantes ambulantes con directivos de la escuela, pues aseguran que esta medida obliga a los paterfamilias a pasar los desayunos de sus hijos por el suelo y evita la compra a los expendedores de alimentos que durante el recreo llegan al sitio. No quiere que uno venda y el problema es que ya ve cómo se le pasa la comida a los niños. Ustedes se dieron cuenta y va de salón en salón diciendo que no compren acá, que nosotros vendemos puras porquerías, que todo esto no sirve, que compren allá en la cooperativa, que es para beneficio de la escuela. Los niños deben de comprar en donde se les dé su regalada gana porque es su dinero. Varios papás no me van a dejar mentir, llegan los niños con dolor de estómago, vomitando. A mi sobrina le pasó, por eso no compran la cooperativa. Ante el escándalo que se generó en el portón, el director del plantel se vio en la necesidad de dar la cara y explicar lo que sucede. En ningún momento yo como director les he cerrado las puertas a ningún padre de familia. Cuidarles el tipo de alimentación que tienen en la parte de afuera. Las escuelas están completamente cercanas y no sería la primera escuela que la señora les vende en la mañana y el niño traiga su desayuno. Los venteros están viendo por sus intereses y están alborotando a los padres de familia. Se espera que el miércoles el director sostenga una reunión con los padres de familia para aclarar todos los malos entendidos que se han generado a consecuencia de la colocación de una malla metálica al portón de acceso. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!